Después del arrollador éxito mundial de Terminator 2 en el 91, todos sabíamos lo que venía. O como lo diría Matthew Lillard o Stu en Scream. Pero deténme si ya has escuchado esto antes, y alerta de spoiler para los fans de Viernes 13. Antes de que pudieran hacer algo en esta película, tuvieron que resolver un complicado asunto de derechos. En este caso en particular, los derechos de la película de Terminator pertenecían 50% a Carolco Pictures y 50% a la esposa de James Cameron, Gail Unheard. Derechos que obtuvo, en parte, cuando Cameron le vendió su mitad de la propiedad de Terminator por prácticamente un dólar antes de que se hiciera la primera película. La inflación es algo loco, así como la historia de qué sucedió con Terminator 3 Rise of the Machines. Los productores de la película anterior, Carolco Pictures, eventualmente se declararían en bancarrota y venderían sus activos en una subasta de liquidación. Y eso suena como algo genial que Arnold le diría al T-1000 antes de sacarle todos los líquidos de un disparote con su gran armota. Eso sonó mal. Lo que quiero decir es que me imagino a Arnold diciéndole a alguien que le va a volar la cabeza. Ay, ¿sabes qué? Mejor sigamos adelante, ya. 20th Century Fox estaba segura de su intención de comprar los derechos de las secuelas a través del Tribunal de Bancarrotas de Estados Unidos. Pero todavía había muchas piezas del rompecabezas por armar, incluyendo el escritor, el director y el protagonista. Cameron en este punto había declarado públicamente que no estaba interesado en regresar, diciendo que había hecho Terminator 2 de tal forma que la historia había cerrado el círculo y no necesitaba otra parte. Pero según Heard, Schwarzenegger siempre estuvo listo para regresar siempre y cuando aprobara el guión, el director y el calendario de filmación también. El presidente de Fox Film Entertainment en ese momento, ya había entrado al 97, Bill McCannick, quería asegurar acuerdos con el trío antes de adquirir oficialmente el derecho a las secuelas, sabiendo muy bien que tener este acuerdo en su lugar funcionaría a su favor con los tribunales en su esfuerzo por comprar los derechos. Eventualmente, incluso James Cameron cambió de opinión y quiso trabajar con Fox en la secuela, pero no sería tan fácil. Una fatídica noche, Cameron invitó a sus antiguos amigos de Karolko, Mario Kazar y Andrew Vachna, a una proyección anticipada de Titanic, sin saber que su amistad se dirigía hacia su propio iceberg. Cameron, según la leyenda, mencionó que los derechos de Terminator todavía estaban disponibles, ya que él y Fox estaban en el proceso de intentar asegurarlos. La pareja luego buscaría los derechos ellos mismos, con la esperanza de comenzar una nueva productora con Terminator 3 como su caballo de batalla. Fashna no vio ningún problema con este aparente desaire, ya que habían querido que Cameron dirigiera de todos modos como lo hizo antes. Pero todo dejó de importar cuando Mechanic le preguntó a Cameron si quería que Fox superara la oferta de la pareja por los derechos, y este dijo que había cambiado de opinión durante la postproducción de Titanic y que ya no deseaba dirigir Terminator. Aunque le dio su bendición al muy leal Arnold Schwarzenegger para hacer otra película con un nuevo director, sabiendo cuánto amaba esa franquicia. Cuando el polvo se asentó en el 98, después de todos los tribunales, el rincón e incluso la participación de Dimension Films en la carrera en un punto, Kazar y Fashna habían adquirido no solo los futuros derechos de las películas de Terminator, sino también la parte de propiedad de Heard al firmarla como una productora ejecutiva. Terminator 3 tenía oficialmente un hogar, pero era un hogar sin amoblar. Ahora es 1999 y era hora de contratar un escritor para la continuación de la mejor película de acción jamás hecha. La nueva compañía productora de Kazar y Fashna, C2 Pictures, tenía una gran decisión que tomar, y decidieron contratar al escritor de Tank Girl. Sí, tomémoslo como queramos, pero pues bien por él, bien por Teddy Sarafian, supongo. Pero yo hubiera estado temblando más que Miles Dyson sosteniendo esa bomba al final de Terminator 2. La compañía productora VCL también obtuvo una participación del 25% en la película, y en un momento dado, Kazar tenía planes de filmar una tercera y cuarta películas seguidas con dos directores diferentes. ¿Con cuál escritor para la siguiente película? El escritor y director de Perfect Weapon, David C. Wilson. Realmente todo estaba regado por todas partes. La lista de deseos de directores tenía mucho más sentido e incluyó otra ronda de intentos de conquistar a Cameron, quien declinó múltiples veces por varias razones, así como a grandes como David Fincher, Ridley Scott, John McTiernan, Roland Emmerich y Ang Lee. Después de todo eso, el trabajo terminó en manos de Jonathan Mostow, quien previamente había dirigido una de las películas más subestimadas de Kurt Russell, Breakdown. Sin embargo, Mostow dejó bastante claro que quería que el guión de Sarafian se arreglara a su gusto antes de aceptar filmar, y aquí entran nuevos escritores y colaboradores frecuentes de Mostow, John Brancato y Michael Ferris. Habían previamente escrito The Game de David Fincher y The Net de Sandra Bullock en 1995. Ferris también escribiría la película de Halle Berry, Gatúbela, que solo mencionó para decir que no debes juzgar a la gente por uno solo de sus trabajos. Ahora sigamos adelante. El guión original de Sarafian presentaba a John Connor trabajando en una empresa a punto com y una villana femenina que se volvería invisible. Un día fácil para los chicos de efectos especiales, claro, pero no muy divertido para la audiencia. ¿O quién recuerda la pelea de karate invisible en Pesadilla en la calle Elm 4, ah? Fascinante, ¿no? Sí, fue fascinante. Gran parte del guión de Sarafian fue eliminado. Una cosa que quedó fue que la villana fuera un Terminator femenino del futuro. Fuera como fuera, el guión final debía haber sido genial porque tuvo lo que en ese momento era el presupuesto de producción más caro de la historia. Aprendedor de 170 millones de dólares Parte de todo ese dinero fue un contrato inicial por la suma récord de 30 millones para el doble austríaco de Arnold Schwarzenegger, que también incluía el 20% de todas las futuras ganancias de la película. Todo esto después de que sus últimas películas, incluyendo Daño Colateral, El Sexto Día y El Fin de los Días solo recaudaron 142 millones juntas. Ah, pero igual yo creo que esas películas son increíbles, Arnie. Pero bueno, Arnold trató a los estudios como Sitch Knight, trató a Vanilla Ice, sosteniéndose sobre un balcón sabiendo la influencia que tenía sobre la franquicia. Siendo él tan rudo como sabemos qué es, Schwarzenegger terminó renunciando a parte de su salario para que el resto del equipo pudiera quedarse en Los Ángeles y no tuvieran que mover el set al área más barata, Vancouver, Canadá. Arnold, como de costumbre, tenía muchas cosas pasando en ese momento. Mientras que pospuso algunos de sus planes políticos una vez que Terminator 3 comenzó a avanzar, todavía estaba coqueteando con la idea, incluso invitando a políticos y periodistas a visitarlo en el set con frecuencia. Luego estaban los requisitos físicos de un hombre de 55 años interpretando a un robot del futuro físicamente perfecto. Arnold sabía que si se veía peor físicamente de la película original, que en este punto estaba a más de una década en el retrovisor, sería juzgado poderosamente. Pero se negó a ser moldeado digitalmente, diciendo que la gente diría que estaba todo gordo y flácido y eso sería de lo único que hablaría todo el mundo. Entonces no quería ser digitalizado porque alguien lo contaría y estaría en las revistas, así que simplemente trabajó más duro. Arnold tenía un tráiler de 6 metros en el set con un gimnasio adentro y hacía ejercicio durante las horas del almuerzo y entre las filmaciones. Y es por eso que él es Arnold Schwarzenegger y yo me estoy quedando sin aliento con solo narrar este video. Pero finalmente, después de los problemas de derechos, los tribunales de bancarrota e incluso una huelga de escritores, Terminator 3 estaba listo para aparecer completamente desnudo en forma de orbe del futuro en las calles de California para filmar en el año 2002. Con Schwarzenegger a bordo, aunque sin Cameron, era hora de completar el elenco. La elección obvia para John Connor fue el regreso de Edward Furlong, de Terminator 2, quien en un momento firmó para el papel, pero luego fue eliminado por el distribuidor estadounidense de la película, Warner Brothers, debido a sus continuas batallas públicas con el abuso de sustancias. El actor dijo, y cita textual, simplemente no era el momento, estaba pasando por mi propia situación complicada en ese punto de mi vida, o lo que sea, simplemente no estaba destinado a ser ya. Así que me fui a hacer dinero fácil, no, eso último lo inventé. Fin de la cita. Irónicamente, en el guión de la película terminada, hay referencias a las drogas y el alcohol relacionadas con John Connor. Mostow diría más tarde que fue difícil elegir el papel porque tenía que elegir a un actor de 20 años que pareciera tener el peso del mundo entero sobre sus hombros. Posibles actores para reemplazar a Furlong fueron Jake Gyllenhaal y Logan Marshall Greene. Pero bueno, la historia es historia, y el perturbador comportamiento de Nick Stahl le haría obtener el papel después de cinco largas audiciones. Cuando el director firmó originalmente para dirigir la película, una de sus principales estipulaciones era que Linda Hamilton regresara para interpretar a Sarah Connor. Sin embargo, Connor declinó, poco impresionada con el guión y la ausencia de James Cameron declarando, finalmente, y cita textual, me ofrecieron el papel. Lo leí, y sabía que mi personaje estaba tan completo en las dos primeras películas, pero en la tercera era un personaje insignificante. Murió a la mitad, y no hubo tiempo para llorar, fue algo desechable, así que dije, no, gracias. Y esa fue mi mejor imitación de Laura Torres, actriz de doblaje de Linda Hamilton. Pero bueno, la entendimos, eso fue comprensible. Y sí, lo digo aún sabiendo lo que ocurrió con Dark Fate. La vida de las personas cambia, no estoy juzgando a nadie. Bueno, en última instancia, Mostow se dio cuenta de que ella tenía razón, y la película necesitaba centrarse en John en lugar de relegarla a hacer una tercera rueda. Esto llevó a John a explicar simplemente que su madre había fallecido de leucemia antes de un tiroteo salvaje y loco con Arnold cargando un ataúd épicamente en un hombro. Bien, el papel de la veterinaria, futura esposa de John Connor y compañera líder de la Resistencia, Katherine Brewster, fue inicialmente interpretado por la actriz Sophia Bush, que interpretó el papel durante un mes entero antes de que Mostow decidiera que era demasiado joven y la reemplazara. Eso es algo así como Eric Stoltz en Back to the Future. Mostow trajo a su elección original para el papel, Claire Danz, quien nunca había hecho una película de acción antes y lo dio todo aquí, aunque podría haber pensado que estaba en una película de terror. Finalmente tenemos el preciado papel de la cazadora de máquinas del futuro, que fue tan impresionante, en más de un sentido, que incluso volvió el T-800 de Arnold obsoleto. Sus palabras, no las mías. Pero las próximas frases que diré van a sonar un poco locas. Mientras Schwarzenegger hizo campaña para que la novena maravilla del mundo, la luchadora de la WWF, China, interpretara el papel de la TX, el estudio audicionó a más de 10.000 mujeres para ese rol. En un momento dado, incluso cambiaron de opinión sobre el personaje por completo y consideraron elegir a Vin Diesel como el villano después del éxito de Rápido y Furioso. Terminator 3 habría sido muy, muy diferente, algo así como elegir a Eric Draven como un rapero tatuado para un reboot de El Cuervo. O sea, muy distinto. Pero bueno, claro, eso no terminó sucediendo. Finalmente se eligió a Kristana Loken, incluso superando a la gran Famke Jansen para el papel. Loken aumentaría 6 kilos de músculo para ese rol y tomaría clases de mímica para lograr los movimientos robóticos, impresionando incluso a Schwarzenegger. Como sea que te sientas acerca de Terminator 3, creo que ella fue un punto a destacar increíble en la película para muchos de nosotros. Y no es que fuera una completa desconocida ni nada, pero como dijo Robert Patrick sobre su casting como el T-1000 en Terminator 2, funcionó como villano para la audiencia en parte porque, y cita textual, no sabían quién diablo será yo. Fin de la cita. Para el año 2002, la filmación estaba lista para comenzar en un guión que presentaría un cambio tonal importante para la franquicia, incluso incluyendo un momento en el que Arnold roba la ropa de un stripper masculino, incluida sus gafas de sol con un marco de estrellita rosa. Al leerlo en el papel, hubiera prendido fuego a ese guión y perseguido a sus escritores por los pasillos del estudio. Pero para ser honesto, la escena fue graciosa. Hubo varios momentos de gran comedia de Arnold en Terminator 3, al igual que en Terminator 2. Sin embargo, la historia de John sigue siendo oscura y lo encontramos huyendo, incapaz de disfrutar de la más mínima paz, ya que Skynet envía a un Terminator avanzado para eliminar tanto a John como a sus futuros compañeros de trabajo, el mencionado modelo T-X en forma de una hermosa mujer que tiene nuevas y aparentemente imparables capacidades. Mientras tanto, la resistencia, en un último esfuerzo, ha enviado al viejo y desactualizado T-800 de Arnold, ahora programado como T-850 para detenerla. Hostow sabía exactamente lo que estaba haciendo, convirtiendo a Arnold en el subestimado de la historia, diciendo, siempre es genial si puedes tener a tu protagonista o héroe completamente superado. Y saben, tenía razón, y es un tejido importante de toda la franquicia de Terminator que incluso con algunos problemas técnicos, Rise of the Machines maneja muy bien. Podemos ver a la T-X en una mínima tanza al estilo slasher, incluso haciendo la vieja confiable de los Super Troopers en su propio pecho para evitar una multa por exceso de velocidad. Todo esto es puro entretenimiento desenfrenado antes de que nos devuelvan a la historia de John, la historia no tan entretenida, donde se encuentra con Kate en una escena realmente extraña que involucra un consultorio de veterinaria y una pistola de pintura. Bueno, finalmente todos se encuentran, se produce una gran pelea y el elemento de persecución del guión comienza cuando los dos Terminators atraviesan el centro de Los Ángeles en una entretenida pelea que habría hecho que al jefe de policía del último héroe de acción le saliera humo de las orejas una y otra vez. El objetivo finalmente se convierte en llegar al papá de Kate, el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Robert Brewster, interpretado por David Andrews, antes de que sea presionado involuntariamente para liberar a Skynet en un intento de eliminar un virus masivo del servidor. No llegan a tiempo y se desata el infierno, lo que lleva a un final sorprendentemente sombrío con John y Kate en un búnker recibiendo una transmisión de una radio de emergencia y convirtiéndose en el líder de la resistencia mientras el holocausto nuclear hace estragos a su alrededor simplemente porque... pues porque no había nadie más quien contestara la radio. Si bien nunca estuvo a la altura de sus predecesores, es una película extraña pero entretenida, aunque sí con muchos defectos. Arnold sigue siendo Arnold y las escenas de acción fueron ambiciosas, incluso si no fueron tan técnicamente competentes ni tan innovadoras como las que habían venido antes. Una de esas escenas ideada por el coordinador de acrobacia, Simon Crane, involucró la secuencia de una sola toma con 14 cámaras que envió a Schwarzenegger, quien hizo muchas de sus propias escenas de acción, estrellándose contra un edificio de vidrio y un camión de bomberos. Esto llevó a Arnold a pasar muchos días y semanas colgado de una grúa y encontrándose con muchos casi accidentes. Terminator 3 contó con más de 600 tomas de efectos especiales de Industrial Light & Magic Company de Stan Winston. Agregamos la banda sonora del compositor Marcos Beltrami y Terminator 3 Rise of the Machines estaba lista para la taquilla del verano. Respaldado por un enorme plan de marketing que incluyó un comercial del Super Bowl, una línea de figuras de acción producida por Todd McFarlane y un videojuego de Atari, Terminator 3 se estrenó el 2 de julio de 2003, 12 años después de que su predecesor cambiara las películas de acción para siempre. Con un presupuesto récord de 187 millones de dólares, Terminator 3 necesitaba una gran taquilla y la obtuvo 44 millones de dólares en su fin de semana de estreno en su camino a una recaudación mundial de 433 millones de dólares. Warner Brothers diría que la película fue significativamente rentable, pero ¿cómo reaccionaron los críticos y el público ante una película sin Cameron en la querida franquicia? Bueno, sorprendentemente bien, dado el obvio descenso de calidad. Pero de nuevo, una caída comparándose con Terminator 2 no es nada de lo que avergonzarse. Teniendo en cuenta los grandes zapatos que la película tuvo que llenar, la mayoría vio a Terminator 3 como un viaje con sus defectos, pero divertido. El público le dio a la película una puntuación B más y hasta el día de hoy, la película tiene un 70% de aprobación de los críticos en el agregador de reseñas rota en tomatoes. Mosto no tenía ilusiones sobre su abrumador y bien logrado trabajo aquí, diciendo, y cita textual, el problema en Terminator 3 es que Terminator 2 es una película tan seminal. Iba a ser imposible sorprender a la gente porque Terminator 2 fue la primera vez que mucha gente vio efectos digitales. El hombre de metal líquido, o sea, nadie había visto eso antes. Esa y Jurassic Park son dos películas que probablemente hayan impresionado a la mayoría de la gente al verlas en cine. Sabía que no podríamos lograr eso. Fin de la cita Pues la autoconciencia es una gran herramienta que deben tener en su arsenal, amigos. Y gracias a eso, todo salió bien al final para Mosto y compañía. La franquicia siguió viva a pesar de la ausencia de Cameron, quien luego diría que la película fue genial. Se harían más secuelas, pero ninguna de ellas se siente como Terminator 3 Rise of the Machines, una extraña pero entretenida adición al universo de Terminator. ¿O no? ¿Estoy en un gran error? Bueno, anótalo en los comentarios. Suscríbete a Jovo en Español para más contenido y activa esa campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. No me obligues a utilizar Skynet para avisarte en tus dispositivos acerca de todos nuestros estrenos. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. Hasta la vista, gente.